Bueno, ¿qué hice? En la, donde va aquí la, la, la costura de la mitad de la cabeza, coloqué el, el cabello, ya, ya cocido. ¿Qué hice? Para que no se me baje, coloqué unos alfileres acá, te voy colocando alfileres, uno aquí, otro acá, y otro, otro cuando comience, y el otro acá. Acá voy a separar, bueno, ahorita, ahorita lo separamos, lo voy a hacer con capul, entonces voy a separar, acá están mis ojos, entonces como desde aquí, tengo que cortar la, la capul. Ahorita la cortamos, voy a coser, o cortémoslo de una vez, la voy a cortar. Corto mi capul, corto la capul, listo, ya tengo mi capul lista, entonces voy a comenzar a coser. Comienzo a coser coso, que sea un hilo, ahorita que lo voy a hacer con rosadito, pero que el hilo sea del color del, del cabello. Entonces voy cosiendo como puntada máquina, máquina a mano. Coso, que quede bien cosita, que coja bien la cabeza. Acá lo voy a hacer un poquito rápido, pero ustedes lo hacen, o sea, acá voy a hacer un pespunte para que ustedes vean. Pero, ustedes en la casa lo van a hacer con una puntadita más cercana, o sea, más cerca, para que nos quede bien, bien, bien cosido el pelo a la cabeza. Como les decía antes, algunas personas lo pegan con silicona, pero a mí me gusta mejor cosido, porque si me queda mal, lo puedo arreglar. Pero con silicona quedan los pegotes, peos, entonces mejor trabajo con hilo de agujo. Remato, corto. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya estoy acá, retiro alfileres. Y este, esta cabecita va a ser, este pelo va a ser corto, no va a ser largo. ¿Qué voy a hacer? Voy a echar este pelito que me quedó acá, hacia adelante, para tapar un poquito la cara, para que no me quede una cara tan, tan gordita. Como ustedes lo van a hacer, ustedes lo van a hacer con una lana más gruesa, entonces va a quedar más tupido en la parte de atrás. En este caso tenía una lanita muy delgadita, entonces me tocaría hacer como doble y volver a montar doble, doble lanita. Entonces, ¿qué hago? Ahora, en este caso llego y voy a animar con la parte de atrás, tomo la mitad del cabello, lo ubico bien y comienzo a coser también, a coser lo coso acá. Entonces, cojo unas puntadas y voy cogiendo el cabello y la cabeza. Bien cogidito. Esto lo van a coger, yo lo estoy haciendo acá para enseñarles, pero ustedes lo van a coger bien, que quede bien cosido, que nadie lo vaya a levantar. Entonces, lo coso todo, todo, hasta la mitad. Bueno, hasta la mitad no puedo seguir. Que lo doble a la mitad, pero puedo seguir. Entonces, coso esto a la cabecita. Del otro lado hago lo mismo, coso esto acá. Y esta muñequita me va a quedar muy, o sea, con el pelito muy cortico. Y simplemente voy a tomar un, digamos en este caso, que tengo por acá de pronto un, una cintica. Voy a tomar una cinta y le voy a hacer un monito acá con cinta. En este momento le estoy haciendo con un, con un hilito, con una lanita, pero lo voy a hacer con cinta. Entonces, esta muñequita me va a quedar con moñitos cortos. Entonces, lo llevo hasta acá. Lo coso, ya saben, por la parte de atrás, que quede bien tupidito la parte de atrás, que la cabeza, que el pelo no se me vaya a ver. Sino que quede bien tupido. Lo tomo acá. Ya saben, como hice, que no se me vea nada de la cabeza del cráneo. Voy cogiendo puntadas y puntadas y puntadas y puntadas hasta acá, bien puntadita, y después le amarro el cordoncito. Vamos a amarrarle el otro. Este es un hilo crochet, con este hilo si tienen, también pueden hacer el cabeza. que es más grueso que el que yo lo hice, que el hilo, que la lana por loco. Tengo mi cabecita, le hago el moñito. Lo puedo hacer con una cintica. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cortar mi cabellito parejito, que me quede igual. Que me quede un lado más corto. Entonces lo coloco, lo corto, y ya me queda mi cabecita, con las dos moñitas. Esta es una forma de hacer, de pegar el cabello a una muñeca. Ahora les voy a enseñar, con lana, con qué? Con tela flis. Con la tela flis. Bueno, ya tenemos nuestra muñequita. Tenemos nuestra muñequita ya. Esto lo hacemos, o antes o después de tener, ya la muñequita armada no importa. Podemos tener la muñequita armada, y hacer nuestra cabecita. Colocamos bien, cortamos bien esto así, y nos queda bien. Ahora vamos a hacer, les voy a enseñar, ya con esta muñeca, que ya la tengo lista, se acuerda que la hicimos la vez pasada, ya le pegué el crán. ¿Qué hice yo? Se lo hice café, porque el cabello va a ser café. Les voy a enseñar, cómo se pega este, cómo se hace el cabello para esta muñeca, y cómo se pega. Ustedes compran, o si tienen tela flis, en este momento tengo esta tela flis café, la tela tiene, un metro y medio de ancho, yo lo corté, ahorita ya no tengo el metro y medio de ancho, pero les voy a enseñar, qué van a hacer, para este cabello, van a cortar tiritas de centímetro y medio, de la parte que estire, o sea, que estire así. Entonces compran, de pronto este cabello sale más económico, que el de lana, porque vale como, como ocho mil pesos el metro, yo creo, con menos, creo que con menos de medio metro, hacen su cabellito. Entonces cortan tirita, a centímetro y medio. Entonces vamos a cortar nuestra tiritas. ¿Cuántas tiritas vamos a cortar? Yo corté, doce tiras, pero entonces llegan, lo alan, y les queda como, un tubito, les queda enrolladito. Esta tela se enrolla, igual también con franela, si tienen franela, de la parte que estira, entonces, les quedan como una lanita, y les cubre bastante. ¿Qué hice yo? Como las hice, acá las tengo ya cortaditas, y ya las tengo, con cinta. Entonces, ¿qué hice yo? Como tenía, como daba el uno cincuenta, de largo. Entonces, la estiré, y la doblé. O sea, digamos que esta es, la tira de uno cincuenta. ¿Qué hice? La doblé, y este, me dio un largo, como para hacer trenzas, para hacerle trenzas, a esta muñequita. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Esta la voy a hacer diferente. La voy a hacer diferente, porque va con trenza. ¿Cómo la voy a pegar? Lo mismo, mido, voy colocando todas las tiritas, como coloqué la lana. La medía a la mitad, coloqué la cinta, un centímetro más acá, pero esta la voy a colocar así. No me cuidado. De esta forma. Voy a, con un lápiz blanco, o un lápiz, paso una línea aquí por la mitad, y voy colocando mi, mi cabellito acá. También lo voy a coser. Ya yo tengo las dos partes de, que me da exactamente, el que me da exactamente la, el largo de la cabeza de acá, hasta donde llega, el cerebro que acabo de, de colocar. Entonces, esta muñequita me va a quedar, con el cabello largo, le voy a hacer trenzas a esta. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Me voy a pegar primero esto, porque también quiero hacerle capul, porque las muñequitas con capul, quedan bonitas. Entonces, ¿qué hago? Deje unas tiritas aparte, una tirita aparte, y, para hacerle el capul, voy a colocar la tirita, sin cortarla, la voy a colocar acá, voy a hacer una argollita, y más o menos también, como a un centímetro del ojo, voy a comenzar. Entonces, voy cosiendo, voy cosiendo mi capul, a mano también, coso una argollita, cojo la otra, me bajo con la tela, y voy cosiendo, voy cosiendo acá, toda mi capul. La voy a coser hasta, ya les explico, ya les explico, lo voy haciendo, y hago esto, la coso, sigo con otra argollita, la coso, voy cosiendo todo este capul, hasta terminarlo, hasta terminarlo, hasta el otro lado, y al final, cuando lo termine, lo corto, corto estas argollitas, las voy cortando, todas las corto hasta acá, después que yo pegué el capul, con la capul, hasta el otro lado, que la pegué toda hasta acá, la corto, ahí sí voy a colocar mi cabello, igual, entonces, el cabello, ¿cómo lo voy a colocar? Voy a colocar, que me tape la capul, o sea, aquí tengo mi capul, entonces, que no se me vea el cosido, que hice acá, entonces, lo coloco a la mitad, de la cabecita, y lo voy cosiendo también, lo coso todo, acá, con mi puntadita, este ladito, también, bien cosidito, bien cosidito, la parte que me falta, la coloco también, en esta dirección, y la coso hasta acá, digamos que todo está cosido ya, le voy a colocar alfileres, que ya cosí toda, todo mi cabello, o sea, esta es otra, otra forma de colocar, cabellito, cuando voy a hacer las trenzas, hay otra forma, cuando quiero hacer, de pronto, el cabello crespo, en otro, en otro taller, en otro taller, les enseño, si les gusta el cabello crespo, como se hace el cabello crespo, digamos que ya lo cosí, hago lo mismo, hago lo mismo, con mi cabecita, lo coso acá, recojo, aquí si tengo la mitad para acá, y la mitad para el otro lado, recojo acá, puedo hacer de pronto, con un hilito acá, pelo amarro, y le cojo, hartas puntadas acá, lo coso todo el cabello acá, donde va a ir la, para que no se me levante el pelo, y luego, simplemente hago las trenzas, hago las trenzas, divido el pelo, hago las trencitas, y si me queda desigual, entonces lo corto, donde me queda, que me quede, que me quede perfecto la trencita, entonces ya saben, cosen aquí en esta parte, donde lo estoy señalando, por la parte de atrás, y acá, trenzan, y ponen un moñito aquí, el largo de la trenza, que lo quieran, igualan el, el cabello, el pelo, y ya les quedó, otra forma de hacer, el pelo, creo que ha sido todo por hoy, ya les enseñé pues, ay, mentira, se me olvidó, les voy a enseñar a hacer, la, mire esta, es una pava, una pavita, y el sombrerito, que les hice, que le hice a mi muñequita, no sé si les gusta, o la pava, o la, o el sombrerito, les voy a explicar, los moldes, por lo menos, este sombrerito, me gustó, o sea, no es parecido al, al que le, al de la foto, pero este es más pequeño, me gustó pues, hacerse lo pequeño, me, me pareció que quedaba, con un poquito más poqueto, entonces, en el próximo video, les voy a enseñar, no, creo que ya, alcanzo a hacerlo acá, les voy a explicar, tengo todo esto, bueno, lleno de, el, el sombrerito, de la muñequita, que ya está hecha, o sea, este vino tinto, va a ser, un, 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 que, un, una circunferencia, de, se me caliente, hace una circunferencia, de, creo que es de 10 centímetros, se hace un cuadradito, de 10 por 10, y hace una circunferencia, y la tira, va a ser, de, 6 centímetros, por, 27, entonces, que hace, para ese sombrerito, corto, este es mi molde, lo corto, le tomo un dobladillito, lo coso, ya sea, con punta de filete, o a máquina, lo doblo, lo coso acá, de aquí a aquí, le voy a colocar el alfiler, lo coso acá, lo abro, ya tengo, mi, perdón, entonces, lo coso, de aquí a aquí, donde coloque el alfiler, y voy a meter, este, este circulito, acá, entonces, lo meto aquí, y lo voy cosiendo, lo voy cosiendo, a todo el contorno, a todo el contorno, hasta meter, esta circunferencia, dentro de este gorrito, si me queda, este, la circunferencia, es mucho más grandecito, que el gorrito, entonces, yo lo rizo, le voy a hacer, unos rizitos, pequeños, a la parte de arriba, para rizadita, entonces, cuando ya me, de, ustedes toman la medida, de acá, hace el rizito suave, cuando ya, este círculo, me da igual, que este, entonces, ahí si lo meto, lo coso, y ya me queda, este sombrerito, sombrerito, de esta muñequita, les voy a hacer, el, la pava, miren la pava, que bonita es, lleva un moñito, este moño, va por la parte de atrás, se coloca acá, este lo hice, en paño lense, esta parte va doble, y ya les explico el moño, entonces, que van a hacer, vamos a hacer, un cuadrato, de, esto tiene, 22 centímetros, por, por 19, entonces, hacemos el cuadrado, pasamos, como le hice la primera vez, una línea de aquí a acá, otra de aquí a acá, y, del vértice, o sea, de aquí a acá, voy a medir, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, y del otro lado, voy a medir, igual, los 3 centímetros, 3, 3 en cada punta, que llegan, de aquí a aquí, o sea, del vértice a acá, van a medir, una medida, de 5 centímetros, hacen una, lo signan acá, igual, de este lado, 5 centímetros, signan aquí, luego, de los 5 centímetros, van a tomar, de acá, ay, perdón, de acá a acá, 5, de aquí a aquí, y 3, hacen dos medidas, una de 5, una de 3, igual acá, una de 5 centímetros, una de 3, y, miren, los 3 aquí, los 3 acá, y a partir de los 3, colocan el metro, así en diagonal, y miren, centímetro y medio, hacia arriba, y centímetro y medio, hacia arriba, luego, colocan, perdón, ya encontré el fero, centímetro y medio, acá, entonces son 5, de acá a acá son 3, de acá a acá son 3, y de acá a acá son 5, y, en vértice, 1.5, entonces ya tienen este punto, este, los 3, los 3 de aquí, los 3 de acá, de aquí a acá, van a medir, del vértice, o sea, donde queda la meta, van a medir, 4 centímetro y medio, y van a hacer una medida acá, 4 y medio, y van a hacer una medida, donde le den los 4 y medio, luego, van a, del punto 5, o sea, de los 5 centímetros, siguen, pasan por el 3, van dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, y pasan por el 3, dan la vueltecita, pasan por el 3, pasan, de aquí a acá, perdón, de acá a acá van a medir, yo medí del vértice, 4 y medio, y 4 y medio, 4.5 y 4.5 hasta acá, y del, de esta medida, o sea, del mismo centro, van a medir 6 centímetros, de aquí a aquí, 6, igual de aquí a aquí, 6 centímetros, entonces, ya tengo mis 6 centímetros, a partir de esta, entonces me vengo, ahora si me voy a venir, desde el punto, desde donde llegué hasta el 3, hago una curvita, paso por el 3, paso por donde me da el 6, paso por el 3 nuevamente, doy la vuelta, paso por el 3, paso por los 6 centímetros, que medí de aquí a acá, paso nuevamente, por los 3 que medí, que las 4 puntas van 3, doy la vuelta, llego al, al punto donde me da, de 5, aquí van 3, como a los 3 yo medí 1.5, entonces aquí tengo un punto, le doy la vuelta, ya tengo mi vueltecita, y aquí le hago una curvita, para llegar, al 4.5, acá también tengo 6 centímetros, entonces tengo un punto acá, y voy dando la curva, así van a sacar, este es el ala del sombrero, el ala del sombrero, y después que es este, es este mi molde, el molde queda así, ya tengo mi moldecito, del ala del sombrero, esto lo voy a cortar por dos veces, si lo hago en paño lency, o si no, si tienen otra telita, y si tienen entretela, le pueden colocar entretela, y tela doble, para que les quede durita, luego voy a hacer la parte, esta del sombrero, o sea, estas partecitas de acá, ¿cómo lo hago? voy a medir, 9 centímetros, hagámoslo por 10 centímetros, 9 por 10, de alto van 10 centímetros, y de ancho 9, entonces hago un rectángulo, ¿qué hago? del rectángulo acá, se lo voy a hacer, vamos a hacerle la medida, de 9 centímetros, que me da aquí, por 10, entonces coloco mi regla, por 10 centímetros, por 10 centímetros, y hago mi rectángulo, que para hacer la parte de arriba del sombrero, acá mido la mitad, entonces 9, 4.5, y acá coloco 4.5, ¿qué hago? a partir de aquí, voy a medir, del centro a este vértice, voy a pasar una línea, entonces tomo mi regla, paso mi línea, y del otro lado hago exactamente igual, paso mi línea acá, cuando tenga esa línea, ¿qué voy a hacer? mido, de esta línea esta, que me da 10 centímetros y medio, o sea son, 5 pasaditos del y medio, o sea me meto entre la mitad del medio centímetro, y hago lo mismo acá, hago la misma medida, la hicimos, dije que 10 centímetros y medio, entonces son 5, menos de 5, entonces cuando hago esta medida, voy a tomar acá un centímetro, y mido un centímetro al frente, otro centímetro acá al frente, y ¿qué hago? de este punto, voy a hacer una curvita, que me voy a pasar, por el centímetro que aumente, y voy a llegar a este vértice, entonces paso por mi centímetro, le doy la vuelta, y este va a ser mi molde, voy a cortar por acá, por este, por donde, sin el centímetro, este va a ser, ¿por cuántas veces lo voy a, por 5 veces? entonces este moldecito, lo voy a cortar 5 veces, entonces, por ejemplo, voy a, les voy a enseñar, cómo lo, cómo lo voy a, a unir, digamos que tenga mis 5 partes, aquí tengo otra, está más grande, entonces tengo 2 en este momento, pero van a ser 5, entonces voy a tomar una, parte derecha de la tela, parte derecha de la tela, o sea, derecho con derecho, voy a coser, desde, desde acá, esta es la parte recta, entonces se ubican por la parte recta, la coso desde aquí, hasta la punta, ya tengo 2, ya tengo 2, entonces voy, como tengo los 5, entonces los voy colocando igual, coloco derecho con derecho, mi piecita acá, la coso, y voy abriendo hasta tener 5 piezas, que me den, este redondelito que tengo acá, este, este me quedó muy puntiagudo, entonces, a este molde le quité, ya me va a quedar más pequeño, más bonito, entonces este molde va a quedar bien, a este, me toca arreglarlo, porque, el molde venía muy, muy alto, entonces le hice más bien, esta medida, como lo van a pegar, cuando ya tengan los 5, ya, entonces tengo los 5, los 1, bueno, ahorita sigo, como les, les explico en el próximo taller, como les, les meto este, este sombrerito,